¡Hombres, fórmense! ¡Hombres! ¡Escuchen! Dicen que soy la mitad de un hombre. ¿Eso en qué los convierte? La única salida es por las puertas y están en las puertas. Existe otra salida. Se las mostraré. Saldremos detrás de ellos y nos los vamos a coger. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡No peleen por su rey! ¡No peleen por su reinado! ¡No peleen por honor ni por gloria! ¡No peleen por riquezas porque no obtendrán ninguna! ¡Es su ciudad la que Stanis piensa saquear! ¡Está derribando sus puertas! ¡Si él entra, serán sus casas las que queme! ¡Su oro el que robe! ¡Sus mujeres las que violará! ¡Fuerza! 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 ¡Hombres valientes, toca nuestra puerta! ¡Vamos a matarlos! ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 Salga conmigo. Por la muerte y la gloria. Por Rohan. Por su pueblo. El sol ya está saliendo. Espera que vuelva. Al amanecer del quinto día. Al salir el sol, vigila el oriente. Sí. El cuerno de Hel, mano de hierro, va a sonar en este abismo. Y juro que será la última. ¡Sí! Al fin llegó la hora en que nuestras espadas se unirán. Melea, cruenta, despierta. No por furia. No por ruina. Llegó el día rojo. ¡Por nuestro reino! Escuchen eso. Es la llamada de apareamiento del norte. ¡Quieren cogernos! No he cogido en semanas. Estoy listo para una. Dicen que un isleño cuenta como una docena del continente. ¿Creen que tienen razón? Sí. Sí. Moriremos hoy, hermanos. Moriremos sangrando de cien heridas, con flechas en el cuello y lanzas en las entrañas. Nuestros gritos de guerra sonarán por la eternidad. Cantarán sobre la batalla por Winterfell hasta que las islas hayan desaparecido bajo las olas. Todo hombre, mujer y niño sabrán quiénes fuimos y cuánto resistimos. Agari y Gelmar, Wex y Ursen, Stig y Black Lauren, guerreros de hierro gritarán nuestros nombres al llegar a las orillas de Sigurd y Faircastle. ¡Sí! Madres nombrarán a sus hijos como nosotros. ¡Sí! Mujeres soñarán con nosotros al coger con sus hombres. Y aquel que mate a ese hijo de puta tendrá su estatua en la orilla de Pike. ¡Sí! ¡Lo muerto no vuelve a morir! ¡Lo muerto no vuelve a morir! Creí que nunca se callaría. Fue un buen discurso. ¡Eh, Homer! ¡Lleva tu Eores al plancho izquierdo! ¡Llancho listo! ¡Dame! ¡Sigue a la bandera del rey en el centro! ¡Grimble! ¡Tu compañía a la derecha! ¡Dentro de la muralla! ¡Avancen! ¡Sin ningún temor! ¡Valor! ¡Valor! ¡Ginetes de Theoden! ¡Vibrarán las lanzas! ¡Se harán añicos los escudos! ¡Un día de la espada! ¡Un día rojo! ¡Antes de que llegue el álbum! Aunque te asuste lo que veas, no te separes. Yo te defenderé. ¡Cabalgue! 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 ¡Aquí la luna! ¡Y el fin del mundo! ¡Muerte! 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 ¡Eurlingas! ¡Val a cargo! ¡Muerte! 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 ¡Muerte!